Estamos ahora con los tecnólogos radiólogos del Hospital José María Cabral Ibaez, también en la ciudad de Santiago, que pidieron a las autoridades gubernamentales intervenir para que se produzca un aumento de sueldo en el sector, pues lo que devengan lo califican como mísero. Manifestaron que estaban esperanzados en que con las conversaciones entre el gobierno y el sector salud serían incluidos esos reajustes. Sin embargo, esto no se ha producido y ni siquiera cuentan con seguro médico, plan de pensiones ni de riesgos laborales. Incluido de las comisiones de Panasalud, en ellos nosotros, los tecnólogos, no vamos a gozar de ninguno beneficio, ni las negociaciones que se han hecho por estar excluidos. Lo que nos quieren dar a nosotros es un aumento salarial de un 10% y solamente se van a beneficiar los que están nombrados. El 85% de los tecnólogos de todo el país están como nominares, por ende no van a tener ninguno beneficio. Que no aumenten, porque tú sabes que si nosotros ganamos un 8 mil pesos, eso es lo que viene siendo un 10%, lo que viene siendo 800 pesos, mil pesos. Trabajamos las 24 horas aguantando radiaciones, no estamos poniendo ciegos. Aunque de los 32 tecnólogos, solo 5 son nombrados y de ellos, solo 2 en calidad de tecnólogos, por lo que piden una urgente intervención de las autoridades correspondientes.